¡Hey! ¿Cómo están fanáticos? Espero que estén disfrutando del Wrestling. Bienvenidos a estos altos y bajos SmackDown 16 de Agosto 2024. Empezamos con la celebración que había armado Tiffy, Tiffy, nuestra generala Tiffy para Naya Jax porque ella es la nueva campeona femenina de WWE. Y aparece Naya en ese momento adoptando por fin el gimmick de reina del ring. Esto me encantó. No lo hizo en un inicio, pero ahora que ya es campeona, ya tiene mucho más méritos para llamarse reina campeona. Espectacular. Larga vida la reina Naya Jax que está haciendo una excelente carrera nuevamente en WWE. Coge el micrófono y dice que ella prometió que iba a tener ese título, que iba a vencer a Bayley y lo consiguió. Y todas en el backstage tienen que inclinarse ahora ante la reina, ante ella. Eso es una frase de mi Chalo. Así que por ahí estoy usurpando frasecitas de Chalo Flair. Los Pretty Deadly estaban ahí acompañando también, haciendo como corte de honor. Y me parece que es muy bueno que los utilicen así. Y en ese momento empezaron a hacer una canción como un recital para la reina Naya. Naya Jax le dijo a Tiffany que también se arrodilla ante ella, pero ella no lo quiso hacer. Esto es un guiñito de que ella no se quiere inclinar ante ella. En algún momento la va a traicionar, pero es Michin Miyajin quien aparece para dañar toda la fiesta. Excelente segmento. Inicia entre rivalidad ahora con Michin. Me parece que Triple H le está dando gran oportunidad a Michin. Creo que es muy buena. Ha mejorado bastante ahora que está en NXT. Bueno, que estaba en NXT. Ha mejorado bastante y creo que me parece excelente que sea ella la que empiecen a potenciar de ahora en adelante. Espero que le vaya excelente. Un alto ya para este SmackDown porque me gustó este segmento inicial. Bastante bien armado y chévere. Pasamos inmediatamente a esta rivalidad que al principio como que no llamaba mucho la atención, como que por qué los emparejan, pero ha tenido un combate bueno. Otro combate excelente y este tampoco se queda atrás. Yo lo único que pediría es que tal vez ya le pongan una estipulación o algo porque en serio esta rivalidad me sigue sorprendiendo. Pero gran combate. Qué química que tienen estos dos. Su moveset se complementa a la perfección. Es increíble la técnica, la agilidad que muestran ambos y la perfección en la ejecución de los movimientos. Andrade cómo ha mejorado logísticamente. De forma aérea, de forma tan versátil, con movimientos técnicos, movimientos aéreos, movimientos a ras de lona, llaveo contra llaveo. Increíble y Carmelo Geis no se queda atrás. Sinceramente, esta rivalidad le hace falta ya una estipulación que esté en un pay per view. Algo por el estilo. Van 2 a 1 porque se llevó la victoria Carmelo Geis. Pero necesito ya urgente de que estos hombres luchen en un pay per view. Así sea por ningún título o sin nada, pero con una estipulación. Aunque sin estipulaciones han hecho cosas maravillosas y me encanta esta rivalidad. Otro alto por esta lucha impresionante porque esta rivalidad sigue, sigue más adelante. Y yo contento, yo feliz, de verdad. Por mí que no terminen nunca. Tenemos el combate entre Naomi, la reina del fulgor. Y también Blade DaVempore. No todo puede ser color de rosas. Íbamos bien y bueno, había que encontrar algo negativo. Una lucha terrible. Malísimo combate. Lento, lleno de boches, lleno de imprecisiones. Lleno de movimientos muy, bueno, poco precisos. Ya lo dije, imprecisiones. Terrible, terrible. Naomi, sí, es verdad que ha mejorado. Pero aún así le falta todavía entrega. Timing, le falta mucho. Y bueno, Blade DaVempore tampoco es que puso demasiado de su parte. Terrible combate. Nada que decir. Y lo peor fue el final. Porque Naomi estaba dominando completamente. Y con un rellazo todo anticlimático, Blade DaVempore se lleva la victoria. Totalmente anticlimático. El público, bueno, bucheaba porque Naomi estaba ahí en su ciudad de Miami, Florida. Terrible. Un asco, sinceramente. Un bajo. Ya sabes. Si es malo, pues es un bajo. Así que no hay más. No sé. Pobre. Pobre combate de este SmackDown. Llega el combate de Grayson Waller contra Kevin Owens, que es el actual retador al campeonato indiscutible de WWE de Cody Rhodes. Bueno, pues esta lucha fue lo lógico. Kevin Owens prácticamente pasándole por encima a Grayson Waller. Y es lo que tenía que pasar. ¿Por qué? Pues porque Grayson Waller es un ex campeón en parejas que incluso con los nuevos campeones perdieron dos veces. Quiere decir que como luchadores individuales no tienen nada de credibilidad. Nada absolutamente. Y Kevin Owens como retador tiene que ganar esa credibilidad también. Entonces le pasa por encima Kevin Owens a Grayson Waller e inmediatamente quieren vapulearlo. Quieren destrozarlo los chicos de Grayson Waller y of Thin Theory. Pero sale Cody Rhodes, el campeón indiscutible de WWE, a ayudar a su amigo. Y en ese momento como que Cody se queda viendo que Kevin Owens le coge su cinturón. Ahí como que había un poquito de roce. Parecía que lo quería traicionar Kevin Owens o algo por el estilo. Y algo así es lo que tiene que pasar. Porque, no sé, esta lucha entre amigos, amigobios y salvándose el uno al otro. Hasta Marcelito lo dijo. El campeón salvando a su retador. Que alguien me explique esto. O sea, a veces Marcelito se lanza unos factos increíbles y esta es la realidad. No llama la atención mucho el combate en cuanto a storyline. Porque Kevin Owens, vamos a decir la verdad, es muchísimo mejor como heel, como rudo, que como face. Eso está comprobadísimo. Así que yo, no sé, le pongo un bajo a este momento. Porque se me hace raro ver como Cody quiere ayudar así de esta forma al retador. Sé que es su amigo y todo. Pero en la historia está mal planteada para mí. Yo creo que está mal planteada. No lo sé. Pero le pongo un bajo. No genera, no genera nada de reacción. No se ve que el título tenga realmente un peligro de ser arrebatado por Kevin Owens. Es muy obvio que va a retener Cody de esa forma. Así que, un bajo. Esta historia no me gusta para nada en este momento. Tenemos una promo de Santos Escobar ahí reunido con el legado del fantasma, diciéndole a los garzas que no dejen que se olviden de ellos. Ustedes son los garzas y bueno, nosotros somos el legado del fantasma y vamos a destruir a la basura que es LA Knight. Me gustó esta promo de Santos Escobar, me encanta. Y luego sale LA Knight, la mega estrella, para decirle a Santos Escobar. Bueno, sí, tú me dices que soy basura. Pues sí, pues esta basura te va a poner la cara en el piso y el culo en el trasero la próxima semana. Porque se van a enfrentar LA Knight con Santos Escobar. Justamente esto es lo que necesitaba el campeonato de Estados Unidos. Rivalidades. Rivalidades que empiecen, que terminen, que empiece otra. Venga otro luchador, se potencie, venga. Que gane prestigio, básicamente, el título de Estados Unidos. Y con Logan Paul se estaba desperdiciando esa posibilidad. Así que, bien, bien que con LA Knight ya empiecen a hacer esto para que la gente lo siga teniendo en mente y lo siga queriendo, bueno, más de lo que ya lo quiere el público. Es que es brutal el apoyo que tiene con la gente. Y luego en backstage aparece Mitchin junto con Chelsea Green, que la verdad es que me parece pésimo que no la hayan utilizado después de Money in the Bank para nada, para nada. Se perdió todo el hype que ganó siendo casi la ganadora de ese combate. Pues Mitchin dice que tiene una lucha ya con Nia Jax por el campeonato de WWE femenino y en ese momento la ataca Nia Jax. Bueno, Mitchin poco a poco metiéndose bastante con los fanáticos. Ah, y muy bien, le parece perfecto. Amigos, y vamos por el combate para sacar a los nuevos retadores en pareja de WWE entre los Street Profits y DIY. Tommaso Ciampa y Johnny Gargano. Pero, Dios mío, qué magistral combatazazo. Sinceramente, la división de parejas es lo que mejor se le da a triple cagada. Porque este combate fue espectacular. Los dos equipos brillaron. Tommaso Ciampa y Johnny Gargano dieron un combate de lujo. Con los Street Profits, si bien es cierto, ya están quemados como equipo y todo, pues aún así siguen sorprendiendo. Es que es increíble lo cuánto ha mejorado Montes Ford y Angelo Dawkins. No solamente en equipo, sino individualmente. Un moveset variado. Un moveset bastante versátil. En el momento en el que Johnny Gargano y Montes Ford empiezan a repartirse metrallas al uno al otro. Ya la gente estaba gritando, this is awesome, this is awesome. Impresionante. Sinceramente, muchos pueden estar en desacuerdo que nuevamente los Street Profits vayan por los campeonatos en pareja. Porque sí, le ganaron a DIY. Pero yo creo que aún así es lo lógico. Porque si no, nuevamente DIY en un SmackDown, le tocaría perder otra vez ahora con el linaje. Entonces, yo creo que es lo correcto habiendo tenido un combate tan frenético y tan a la par. Porque sí, casi que ganaban los Street Profits una vez. Casi que ganaban el DIY en otra ocasión. Así que fue muy a la par el combate y no hay quejas. Sí, van los Street Profits, pero fue un combatazo lleno de emociones. Así que un alto para este combate porque lo merecen. Lord, a estas dos parejas que sinceramente lo hacen increíble. Llegamos al Main Event Time. Aparece solo Cocoa, solo Llobea, pero solamente acompañado de Tamatonga. ¿Dónde está Tangaloa? Pues está básicamente lesionado en Keife. Eso es lo que más o menos se dijo, que está lesionado. Imagínate, este hombre le dañaron un ojo y luego le dañaron el otro. Ahora simplemente es que no puede ver. Por eso no apareció. Me parece impresionante. Pero bueno, solo Cocoa dice que lo reconozcan y nadie lo reconoció. Todos lo abuchean. Es un fracaso solo si Cocoa. Dice que Roman Reigns tiene que reconocerlo y aparece en ese momento el OTC. El Original Tribal Chief Roman Reigns para empezar a atacar a solo Chicoa. En ese momento pues Tamatonga intenta golpear, pero se llevó su agüita de parte de Roman Reigns. No que Tamatonga era demasiado violento para pertenecer al linaje de Roman Reigns. Pues bueno, Roman Reigns lo destruyó en segundos. Quería armar la mesa para destrozarle la mesa a Tamatonga, pero en ese momento ataca brutalmente solo Chicoa. Para luego también aparecer Jacob Fatu. Y ahí sí destruyeron a Roman Reigns. Ya no tuvo nada más que hacer el Original Tribal Chief. Lo hizo pedazos. Jacob Fatu también en la mesa de comentarios con el bombazo de Fuerza Triple. Y así se queda el cuerpo tirado ahí de Roman Reigns con todo el nuevo linaje reconociéndolo. Increíble. Claro, esto es lo que tiene que pasar porque Roman Reigns necesita ayuda de su linaje original. Jey Uso, Jimmy Uso, el Teculeo, el Sami Zayn. Tienen que ayudar a Roman Reigns. Y seguramente esa va a ser la historia para más adelante. Porque con Jacob Fatu aquí, Dios mío, Roman Reigns va a perder siempre si está solo. Un alto para este segmento. Me pareció bastante bueno. Pero todavía falta la parte en la que tienen que desarrollar al viejo linaje. Para que se enfrente al nuevo linaje en algún momento. Estos son los bajos. Estos son los altos. Yo creo que podemos ponerle de calificación a este SmackDown un 6. Sí, un 6. Estuvo muy bueno luchísticamente. Pero como que faltan más historias que nos atrapen. Faltan más storylines. Más congruentes. Más atrapantes. El campeón indiscutible Cody Rose en media cartelera. Haciendo nada. Ayudando a su amigo. Y Roman Reigns llegando ahora a WWE. A SmackDown. Volviendo. Le ha cogido la titularidad. Se le ha cogido toda la titularidad. Y lo ha banqueado a Cody Rose. Es impresionante, chicos. Cody Rose parece que, no sé, no estaba generando las vistas que necesitaba WWE. Y ahora con Roman lo han banqueado a Cody. Mandándolo a la Midcard. Porque sí, Cody solo apareció en la mitad de cartelera un ratito y basta. Ya no tiene ni siquiera nada que decir. Y Roman Reigns llegando le ha quitado su puesto de principal. Aún así, Cody siendo campeón. Indiscutible. Dios mío. La verdad es que es preocupante. Es preocupante lo de Cody también. Gracias por ver el video. No te olvides de darle like. Suscribirte al canal porque se viene ese sorteo de Bash in Berlin con cuentas Network para que tú lo puedas ver. Y no quiero que te lo pierdas. Dale like si te gustó el video. Compártelo con un amigo para que más gente lo vea. Muchísimas gracias. Como siempre te digo, no te olvides que lo más importante es que disfrutes del Wrestling. Bye, bye.